Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueñe con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Otra vez quiero de calma Pero me acuerdo de ti Y se me descae el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste No, 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 oh, 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 oh Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre mí y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te vale, la noche en planos ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandones Voy a descubrir con la madura que tenga otra Te va a doler, como me está doyendo ahora Que me dejas, pero ese amor no va a durarme Para siempre y te lo advierto de una vez Mejor vuelva Cumbia Con sentimiento No necesito más de nada Ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en el top Que vuelas ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es un yo te ruego Viverme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y tu mal sentido Y siente lo que llevo dentro La calidad LA 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 Gracias por ver el video